Bienvenido a Audiocuentos. Si quieres leer este cuento y muchos otros, no tienes más que visitar nuestra web gratuita audiocuentos.net. El lobo y la cigüeña. A cierto lobo glotón se le atravesó un hueso en la garganta mientras comía. Viéndose en semejante apuro, rogó con mil promesas a una cigüeña que se lo extranjera. Oye, le dijo, tú que tienes un pico tan largo, bien podrías quitarme este hueso que me ahoga. Hazlo, por favor, que yo recompensaré tu servicio. Enternecida la cigüeña por los ruegos del lobo y confiada en sus promesas, le sacó el hueso con sumabilidad. Y luego, terminada la operación, pidióle el pago de sus servicios, a lo cual el lobo contestó. ¿Cuán necia eres? Después que he tenido tu cabeza entre mis dientes, ¿aún me pides mayor premio que el perdonarte la vida y dejarte libre para contar después que pusiste tu vida entre mis dientes? Ante esta insólita respuesta, para evitar mayores desengaños, marchose la cigüeña sin decir nimu. Inútil es hacer el bien a los malvados, nunca corresponden los favores recibidos. Si te gusta este podcast, no olvides dejarnos tu like, me gusta o manita arriba y tu comentario. Ayudará a que llegue a mucha más gente y a nosotros nos hace muy felices. También puedes visitarnos en nuestra casa en internet audiocuentos.net